¡Suscríbete al canal! Las feministas pensamos absolutamente igual, en todos aspectos. Pero en que somos 10, eso piensa. Y que hay un chat, feministas argentinas, poneme. Si debías nombrado. No, yo no mencioné a nadie, yo hice un tuit que aplica al 90% de las celebridades argentinas. Porque estás harto del tema de la solidaridad. Que 90% de las celebridades argentinas, cada vez que tienen un problemita, se agarran de las consignas feministas. Cuando en su vida... Feminita sola. Feminita sola. Cuando en su vida hablaron de nada, se pronunciaron por nada, ni apoyaron ninguna causa. Cuando ellas tienen un problemita personal, individual, ahí, che, las feministas dónde están. Es eso. Pero bueno, la verdad que la pasé bien, espero que no me editen. Me van a editar tipo, soy una b***a y ustedes también. Odio a las minas. Odio a las minas. Las minas son todas p***as. ¿Qué piensan que va a decir el panel? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Abardeaba mucho a la metro, más que ahora. Y entonces, en esa época nadie bardeaba a la metro. Entonces, él me odia desesperadamente. Bueno, arrancá contestándole. Estaban imaginando lo que habíamos dicho y lo daban por hecho. O sea, son cuatro X que hablan burradas para otras cuatro X. Hay que entender, y esto lo digo con mucho respeto, la gente que no conoce televisión a veces tiene algunos prejuicios con respecto a la televisión. Bueno, agradezco que parece que el programa lo ven porque conocen bastante. Los conocen bastante. Se mueren por estar en la tele. Yo también te diría que hay en ese contexto. A ver, ¿vos querés aclarar algo? No, que me da un poco de pena que tener empleados así. ¿Qué empleados? Perdón, ¿no reciben una pauta del Estado de seis palos 220.595? No sé ni qué radio es. No tengo la más remota idea. ¿Eso? Futurock. Futurock. No. Yo me imagino que deben recibir pauta del Estado. Yo tenía entendido que el año pasado recibieron ese monto. Entonces, si recibieron ese monto son empleados nuestros, porque la plata la ponemos todos nosotros. Por eso son kirchneristas. Y sí. No, pero a ver, ¿viste cómo viste el inocente cuento de los suscriptores que contribuyen a esa radio que no la escucha ni la mamá de los que están ahí adentro? ¡Qué inocencia, por favor! Claro, porque ellos dicen que los mismos oyentes aportan para que la radio se pueda sostener. Ahí no sé, chico. Eso es una mentira grande. Bueno, acá no se lo cree ni la mamá de la madre. Como señora grande y mujer. Como la señora jubilada. Chicas, la verdad sí, la jubilada. Como me dice, Mumy y Mendoza me llaman la jubilada. Chicas, la verdad que me da pena que sean feministas y hablen de esa manera. Porque me parece que el feminismo es una entidad tan grande y tan importante y que merece un tratamiento diferente. A pensar que nosotros vamos a pensar que ustedes son boludas o putas. La verdad, mi feminismo y el feminismo de la gente que está acá no pasa por esas palabras. ¡Bravo Silvia! ¡Sí, la presidenta! ¡Bravo Silvia, la presidenta! La verdad que me enché las pelotas, viejo. No, porque es real. No pueden hablar así. Nadie les dijo ni puta ni nada. Hay que entender que la gente que no labura en tele tiene preconcepto negativo. Que labura en medio. No, 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 no. Si no entiendes tele no veas Lucy en tres. Porque bien que les gusta para colgarse y pegar dos notitas. Ahora notó el conductor, un cobarde que no defiende el panel. Deféndelo porque nos trataron de boludos a todos. Deféndelo, mamá. ¿A mí también? Sí. Malena, que me murieron. No sabía que estabas a la mañana. Me digo a la noche. Si quiere vender oro a laaja brillante.